Voy a presentarme, yo soy John Gutiérrez, yo soy británico, entonces algunas veces me van a saltar unas palabras un poquito de spanglish, pero con el nombre Gutiérrez ya ves que soy de padres españoles. Pues yo soy director de negocio de Brintea y Braven, y hoy voy a hablar del increíble mundo de los chatbots. Pero voy a explicar un poquito antes de quién somos, somos tres empresas aquí, somos a Braven, que es nuestra empresa de consultoría, y donde hacemos los proyectos a medida, una consultora. Brintea es nuestra marca de soluciones, y D-Work es nuestro laboratorio in-house de innovación. Y ahí es donde se investigan las últimas tecnologías, que en muchos de ellos se terminan siendo soluciones que ofrecemos en Brintea. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo el último proyecto de I+.D. que estamos haciendo, estamos usando cámaras para detectar en tiempo real las personas que llevan máscara o no. Entonces, es un proyecto bastante interesante que igual lo vamos a ofrecer como una solución en Brintea. Pues un poquito de mí, yo tengo más de 20 años de experiencia en la transformación digital, más en el sector de ocio, de turismo, y en los últimos años en el sector de deporte. Pero también llevo mucho de mi vida viajando por el mundo, a mí me encanta viajar, y mis viajes para mí siempre son experiencias que intento disfrutar y recordar para siempre. Yo creo que son esas experiencias que recibimos como consumidores día a día, que define cómo seguimos interactuando con esas empresas o esas marcas. Repetimos lo bueno siempre y las buenas experiencias y descartamos las malas. Y yo creo que eso es un poquito la base de todo. Y todos tenemos nuestros mejores restaurantes, favoritos, y lo usamos porque nos conocen, nos tratan bien y nos sentimos parte de su familia. Y eso creo que es el compromiso. Ese compromiso es lo que todas las marcas ahora están tratando de lograr. Vale, pues tenemos aquí una pequeña agenda, introducción, lo que son, vamos a hablar un poquito de los chapos, lo que son, y la inteligencia artificial, y te voy a enseñar ejemplos de los distintos chapos que hemos desarrollado para distintos sectores y nuestros casos de éxito. Las chapos ahora, la verdad que están teniendo más tirada con estos tiempos tan difíciles porque ahora ofrecen una manera distinta de comunicarnos con nuestros clientes que ahora están exigiendo un poquito más el autoservicio. Vale, tengo muchos slides, entonces vamos a empezar. Primero con un pequeño video, está en inglés, pero creo que a mí me gusta siempre enseñar este video porque creo que tiene un mensaje importante. Espero que lo escuchéis bien. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shops. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. Nine to five. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success. If you can keep up with us. We'll be on the winning team, because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y. No. We are Generation CX. And you can be too. If you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Generation CX. Pues, ¿qué es la Generation CX? Pues yo creo que hoy en día Gen CX somos todos. Vivimos en la era de Customer Centric, donde las estrategias del desarrollo comercial, los negocios y el marketing están enfocados en las experiencias del cliente. Ahora también se está midiendo el ROX, que es el Return on Experience, igual que se mide el Return on Investment. Las empresas que anteponen la satisfacción de sus clientes como factor principal en su negocio, aumentan sus ventas y retienen sus clientes por más tiempo. Como dije antes, seguimos con lo bueno y descartamos lo malo. Gen CX no es una generación específica. Aquí no se trata solamente de Millennium. Aquí la abuela que está pidiendo por Amazon es tan impaciente como el Millennium que está pidiendo por Alibaba. La generación CX demanda una respuesta instantánea y a sus preguntas o dudas. Si no lo consiguen, se van a otro sitio. No tienen mucha paciencia. Y el Generance CX son compradores impulsivos y impacientes. Yo creo que eso es un poquito, creo que estoy descubriendo a muchos de nosotros. Pues la velocidad es todo. Hoy en día la velocidad es todo. Aquí hay una pequeña encuesta, es de 2018, pero creo que lo único que puede ser que eso aumenta es estos números. El 82% de los consumidores califica una respuesta inmediata como importante o muy importante cuando tienen una pregunta sobre su compra. ¿Vale? Pero eso aumenta a un 90% cuando se trata de una pregunta relacionada con el servicio al cliente. El servicio al cliente va por encima de sus dudas de compra. Vale, voy a explicar un poquito rápido lo que es la inteligencia artificial. Le voy a decir de una manera no técnico y sé que hay muchas maneras de interpretar esto. Yo lo voy a interpretar de esta manera. La inteligencia artificial se aplica a máquinas que pueden realizar acciones, que llamamos cognitivas, que los humanos asocian con acciones propias de otros humanos. Por ejemplo, percibir, razonar, aprender y resolver problemas. La inteligencia artificial compensacional está reemplazando las interfaces de usuarios tradicionales. Eso lo vemos todos los días con la gente que usa más los series, las cortanas, para hacerle preguntas en vez de teclear, porque es una forma más natural y simplificada de interactuar y de buscar las contras. Y se prevé para las 20-25, el 95% de las interacciones entre clientes y tiendas será a través de mecanismos de inteligencia artificial y principalmente las asistentes conversacionales. ¿En qué se puede aplicar la inteligencia artificial? Pues, las tiendas online, pues Amazon sabe lo que quieres comprar antes que tú. Acceso a la información y entretenimiento personalizado, porque Netflix sabe lo que quieres ver antes que tú. Y los controles dispositivos de IoT, cosas como los Google Home y los Alexas, ahora están en muchas más casas y incluso en el sector de hotel, pues han aportado mucho para una visión de tener una Alexa en cada habitación y nosotros tenemos una solución para eso que después lo vamos a ver. Mejora la comunicación entre marca y cliente. Y eso suena un poco raro porque la inteligencia artificial, pues suena un poco frío porque son máquinas, pero claro, al ser la experiencia más personalizado, pues se pueden acercar más a los clientes. Y la optimización de los procesos de trabajo. Y, por ejemplo, como el aviso de mantenimiento, la automatizar los procesos de producción, la gestión inteligente de inventario, por ejemplo, una cadena de hamburguesas, pues puede prever cuántas hamburguesas tiene que hacer con el inventario antes de que se le caduque. Y incluso la planificación y optimización de la demanda en toda la cadena de simonistro. Les voy a hacer un ejemplo de lo que era inteligente artificial antiguamente. Esto es un blog, basta, espero que esto no hace mucho tiempo, pero parece que hace antiguamente. Así es donde íbamos a coger nuestros vídeos. Aquí teníamos por sección, teníamos que dirigirnos a las secciones donde estaban los vídeos por categoría. Los más populares estaban arriba, los menos populares abajo, las promociones estaban en el centro, para que todo el mundo tenía que pasear por ahí. Y aquí tenemos una película que es muy popular porque hay como seis vídeos. Pero ahora con la inteligente artificial, pues esto es más reconocido, este tipo de pantalla, Netflix. Y Netflix, no sé si lo sabéis, pero cuando hace una portada de una película, no solamente cogen uno, sino hacen muchas portadas de la misma película usando gestos distintos, actores distintos, colores distintos. Y después lo ponen a todos los demográficos y ven cuál es el más popular, el que más clics tiene. Y el que más clics tiene, por ejemplo, este en verde, porque tiene una gestión así un poco más agresiva que los otros, pues eso es el que usa para todas las cotías de ese perfil. Y el objetivo, por supuesto, de Netflix es que todos estemos consumiendo el contenido lo mismo tiempo posible. Y personalizando las portadas es una de las maneras de hacerlo. Vale, ¿qué es el Chapo? También, non-técnico, muy simple. Yo voy a decir que el Chapo es una aplicación que da respuestas a preguntas usando conversación natural. ¿Dónde está mi pedido? Necesito un fontanero urgente. ¿Cuántos goles lleva Messi? ¿Puedo salir de casa? Es una pregunta bastante relevante. Pues los Chapos pueden recibir preguntas mediante texto, voz o incluso imágenes. Pueden tener múltiples fuentes de información para sus respuestas, tanto como tu propio CRM o distintos knowledge bases, por ejemplo, de distintos idiomas. Pueden utilizar los servicios cognitivos, que después lo vamos a ver, para comprender sentimientos, traducir y convertir texto a voz y voz a texto. Eso también ayuda cuando son idiomas. Por ejemplo, el árabe, que lo que hace el Chapo es lo convierte la voz a texto, lo traduce, coge la respuesta y lo hace al revés. Lo traduce y después lo convierte a voz. Los Chapos pueden ser tan simples o tan complejos como la necesidad del negocio. Aquí es totalmente a medida al negocio. Puede ser un simple Chapo de preguntas y respuestas y poco más, o puede ser Chapos que pueden hacer un proceso completo, completar una reserva, un pedido, etc. Se puede utilizar tanto internamente como para B2B o B2C. Entonces, esto ya los Chapos internamente están cogiendo mucho éxito porque ayuda mucho con el onboarding de lo personal. Y puede realizar funciones completas o incluso involucrar a humanos en el proceso. Y eso después lo vamos a explicar. Aquí no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero esto es una plataforma de Chapo, es estándar, con los canales, las maneras de interactuar con el Chapo, con voz o con dedo o con imagen. Los dispositivos que ahora estamos viendo que incluso en los coches, están saliendo muchos coches ya como Mercedes, que ya llevan un Chapo, una voz incorporado. Después tenemos el corazón, que son los servicios cognitivos que he explicado antes, como el Q&A, la traducción y lo que llamamos el LUIS, el Language Understanding, que convierte una pregunta y lo analiza y lo convierte en una pregunta que puede responder el Chapo. Los distintos fuentes de información y el Human Hand-off. Esto es un poco nuestro círculo de hacer un Chapo. El Life Cycle hace un diseño, lo construimos, lo probamos, lo publicamos, lo conectamos a todos los canales y después analizamos los resultados y después volvemos a construir. Esto es igual que un empleado nuevo. Un empleado nuevo se le da una información al principio, pero después haces un seguimiento para que tenga más información y pueda hacer su trabajo mejor. El Chapo es exactamente lo mismo. Tiene que aprender a través de analizar y construir. Ahí vamos a ver un ejemplo del Human Hand-off. Aquí hay un bot de pizza, el cliente está pidiendo un pizza y el bot no lo entiende y el cliente tiene un problema con un pedido anterior. Y como no lo entiende, pues sigue insistiendo en que quiere un pizza. Y al final, pues el cliente se frustra y no tiene una buena experiencia. Con un Human Hand-off, pues aquí tenemos dos cosas. El primero es que se cambia a ser una cosa más gráfica, porque la gente son... Pues quería quejarme, pero ahora que he visto ese Chicken Pepperoni, pues lo quiero comprar porque soy impulsivo y quiero comprarlo. Pero eso después. Primero voy a preguntarle sobre el problema y el bot, como no sabe la respuesta, pues le deja conectar con un humano. Aquí te enseño el Teams, que no sé si usáis Teams, pero los Chapos se pueden integrar fácilmente con Teams y ayuda a los empleados a recoger información internamente. O incluso lo típico, necesito quién hace las ventas de billete. Y claro, con el nombre no me basta. Yo no sé quién lo hace. Entonces puedo preguntar, oye, quién hace la venta de billete y me sale la persona con quien tengo que conectar. Ahora te voy a enseñar un poco nuestros casos de éxito, que son en varios sectores, en el deporte, hospitality, retail, en real estate. Después haremos los informes. Y el primero que quiero enseñar es un bot, un Chapo que hicimos para FNAC. FNAC quería algo muy en concreto. Querían un Chapo para ayudar a las personas que estaban buscando a comprar un ordenador Windows 10. Entonces el bot le hace una serie de preguntas que estamos viendo aquí. El cliente dice, pues quiero comprar un equipo. Y ahora empieza a salir la pregunta. ¿Para qué lo quiere? Y con las opciones, pues el cliente va eligiendo el que quiere. ¿Ok? Le hace todas las preguntas. Voy a acertarlo un poquito, que sé que el tiempo... ¿Vale? Hasta aquí. Una vez que ya he elegido todas las opciones que necesito y el importante es el dinero, pues el bot ya empieza a enseñarle todas las opciones. Y aquí, pues está conectado con la web de FNAC. Entonces, la única fuente de información no tiene que hacerlo otra vez. Y le puede enseñar todas las opciones. Vale. Aquí unos beneficios de este bot. Pues facilita el proceso de ventas. Presenta al cliente los productos basados en sus requisitos. Comprender a lo que buscan los clientes. Aunque no compren, está recuperando muchos datos que ayudan a FNAC saber qué es lo que estaban buscando. Usando la web, pues es una única fuente de información. Y también esto lo ayudaba para saber los clientes que estaban buscando ordenadores específicos. Pues esos son los que deberían de tener la tienda. Pues esto es nuestro producto de estrella. Es un bot que hicimos para la liga. No tengo que explicar quién son, menos más. Aquí vamos a ver una cosa al principio del bot. Que es cuando empiezo a hablar. Y esto lo hacemos con voz, aunque no lo escuche. Y el bot me responde. Let's get going. What do you want to know? Ahora cambio y digo, hola. Ah, vale. ¿Quieres hablar en español? Pues como yo soy bilingüe, voy a seguir con eso. Entonces, con esa primera pregunta, pues ya sabe el bot de cómo tiene que hablar con esa persona. Y aquí, pues ya pueden hacer todas las preguntas relacionadas con la liga. Lo que te puedes imaginar. Como cuántos goles ha tenido Messi. Como dónde se va a jugar el siguiente partido. Como dónde va a comprar los billetes. Eso es un bot bastante potente. Tiene más de un billón de fans. Entonces, tiene que ser. Los beneficios. Pues como la liga es, más que otra cosa, es el reconocimiento de marca. Lo que llamamos el fan engagement. Que es ahora muy popular. Porque no hay partidos. Entonces, todo se trata de recoger la información. O ver partidos antiguos. Pueden obtener información, toda la información sobre la liga. La compra de merchandising. Y la venta de billetes. Aquí vamos a enseñar uno de inmobiliario. Un concepto que es más o menos. Este me ha fallado. Perdón. Pues no. Espera, a ver. Aquí está el vídeo. Entonces, esto es lo que lo usaban para una campaña de Facebook. Usando el canal de Facebook Messenger, pues hacían una promoción de unas viviendas. Y el cliente podía hacer las consultas sobre esa vivienda. Pero no, sin salir de Facebook. Aquí estamos viendo un ejemplo de más o menos como el Frank. Estoy buscando un chalé. Le hago preguntas. Y según las respuestas, pues le puedo enseñar un catálogo de vivienda. Aquí hay una captura de información importante para las inmobiliarias porque vienen gente del extranjero y a lo mejor no hay nadie que puede capturar. Entonces, una vez que está en interés, pues le pide, dame tu información, tu nombre. O si es un horario normal y ven que hay interés, pues puede pasar esa conversación a un hermano al instante. Vale, los beneficios. Pues facilita la busca inmobiliaria. Las campañas de marketing a través de Facebook. Porque eso es importante. La gente no le gusta salir de lo que están haciendo a otra plataforma. La captura del Leeds 24-7 y la respuesta inmediata a preguntas. Otro chatbot. Esto es otro del deporte. Esto es para los LA Lakers. Más o menos lo mismo que el de la Liga. Información de la Lakers. Ellos sí que iban mucho para las ventas de los billetes. Y le enseña a todas las fuentes y directamente pudieron hacer la compra a través de la plataforma. Otra cosa importante. El chatbot no es lo que hace la compra. Lo que está haciendo es un puente entre la web. Entonces, en vez de ir a la web y buscar, pues le pregunto al bot y el bot me va a dirigir a esa fuente de información. Vale. También los beneficios, los conocimientos de marca, el fin engagement, compra de merchandising, la venta de billetes y las notificaciones y promociones. Eso como estaba en una app, pues le podían mandar las notificaciones y promociones. Aquí vamos a enseñar un chapo usando realidad aumentada. Vamos por ejemplo en Messi. Lionel Messi es un fútbol profesional que juega como un fútbol para Argentina. Vale, ahí voy a parar. Pues Oredoo es una empresa de telecomunicaciones en Qatar, un tipo telefónica. Y ellos patrocinan eventos como la Copa de América, el FIFA Club World Cup o la World Athletic Championship del año pasado. Ellos querían un chapo, pero usando realidad aumentada. Y también tenía una plataforma donde decía un poquito de gamificación. Entonces esto es una cosa que decían, llamaban el selfie twin, que permite al usuario tirar una foto, un selfie y compararlo con el jugador con quien más se parece. Esto lo hicieron para campañas de su, ellos tienen un programa de Nuchun Points y pues tenían unos 16.000 selfies en los 13 días. Entonces eso más bien es fan engagement, pero social engagement. Es poner la marca porque la gente lo compartían en las redes sociales y es, tenía una campaña de reconocimiento de marca que después hacía lo importante, el cross-selling. Ellos realmente lo que quieren es que tú compres datos o un teléfono nuevo, etc. Entonces aquí también los beneficios, el conocimiento de marca, social engagement, más o menos lo mismo. Aquí hicimos uno para el COVID, un bot especial que lo hicimos al principio de cuando salió todo lo del coronavirus, porque había mucha información y mucha mala información. Entonces nosotros recogimos la información de fuentes como el WHO, como el gobierno y el país y construimos un bot para dar información de fuentes de confianza. Y aquí tenemos un bot para los hoteles y eso sí que es ahora mismo, como está el turismo, pues la gente quiere más, los huéspedes quieren hacer autoservicio, no quieren pasar por recepción. Entonces estamos desarrollando el bot con el check-in, el pedido de comida a la habitación para evitar contacto con otras personas. Entonces aquí vemos una oportunidad muy buena para introducir este tipo de cosas, para informar bien y ayudar al turismo y a los hoteles con un problema bastante grande que tiene. Que a lo mejor tienen un sistema, un back office bastante antiguo y como esto es una plataforma que se pone por encima, es una capa, pues puede ayudar a los hoteles en eso. Aquí voy a enseñar un poco el Alexa en acción. Este es el mismo bot, pero en otro canal. Alexa, contacta con el concierge. Welcome to the concierge service. You can ask me about our room service, facilities and activities. Alexa, I want a pizza. These are the options. Pizza, margarita, pepperoni pizza. Alexa. Bye. Pepperoni pizza. Do you want to place an order for pepperoni pizza? One, yes or two, no? Yes. Okay, I've added pepperoni pizza to your order. Select one, more items or two, place order. Place the order. If there is anything else you need, just ask. Pues ahí estamos mostrando el autoservicio que creo que va a ser una cosa muy importante para los hoteles en este futuro breve. Pues aquí pongo los beneficios, autoservicio, también el post-COVID-19, contenido personalizado. Es una cosa muy importante del gotchu concierge, que el contenido es distinto a una familia que hace un checking que una pareja. Entonces, las promociones que le salen, la manera de venderle a esos clientes cambia según el perfil del cliente. Mejora la comunicación, el ahorro de costes y promociona todos los servicios del hotel de una manera digital. Y aumenta las ventas de servicios a la habitación. Vale, pues voy a ir un poquito más rápido. Creo que ya son las media hora. Pues la información que hay por detrás de los chapos es súper importante. Porque aquí no solamente podemos ver las cosas que están pidiendo los clientes o las preguntas que están haciendo. También podemos ver dónde no estamos sirviendo a los clientes. Entonces, a lo mejor no están haciendo preguntas que el chapo no es capaz de saber porque no sabe la respuesta. Entonces, aquí se puede recoger muchísimo tipo de datos e incluso podemos ver si una persona está escribiendo agresivamente porque podemos ver los sentimientos y podemos escalarlo a otra persona. Muchísima información se puede coger. Pues creo que he cubierto todos los beneficios, pero contenido personalizado, la información al instante, los chapos, no cogen vacaciones, trabajan 24 horas al día y pueden ser en multi idioma. Entonces, eso también ayuda si no tiene el personal de la idioma que quiera. Encuentra el producto directamente, le puedes decir, quiero un coche de juguete rojo y te lo busca. La atención al cliente 24-7, el autoservicio, el catalog, el co-viewing, que lo podemos enseñar gráficamente. Que eso ayuda a aumentar las ventas porque a la gente le gusta comprar cuando pueden ver las cosas. Nuestros servicios, pues nosotros entendemos que todos los negocios son diferentes y por eso trabajamos mano a mano con nuestros clientes para asegurar que cada solución de chapo se adapta a sus necesidades, de lo más simple a lo más complejo. Ofrecemos un servicio de consultoría, eso es muy importante, sin compromiso, para ayudar a las empresas a comprender cómo una solución chapo puede funcionar para ello y creamos propuestas a chapo personalizados basadas en las necesidades individuales. Y con eso, me he pasado un poquito de tiempo, voy a pasar a las preguntas. Aquí tiene mi correo, tiene mi LinkedIn, te invito a conectar conmigo si quieres coger una pantalla y tiene mi QR, mi QR code de LinkedIn. Y con eso, le doy las gracias y si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto, John, muchas gracias por tu explicación, que creo que ha sido muy clarita. Y vamos a empezar con el turno de preguntas, que bueno, al final la gente se ha animado y hay muchas. Vamos a ver si somos capaces de responder todas ellas. Voy a empezar por orden cronológico y tratamos, por favor, John, de responder lo más breve posible para dar oportunidad a todas las preguntas que se han realizado. La primera es, ¿Siri es un chapo? Siri es o no es un chapo, lo llaman los asistentes virtuales. Hacen más o menos las mismas funciones que un chapo, pero se llama un poquito distinto. De hecho, virtual assistant, personal assistant. Pero más o menos son las mismas funciones, lo que pasa que, por ejemplo, un Siri no lo puedes adaptar a tus necesidades de negocio. Siri solamente va a responder a las cosas que le dije, lo que le dice Apple. Pero el concepto es exactamente lo mismo. Yo hago una pregunta y me dan la respuesta. Otra pregunta, ¿Qué coste tiene desarrollar un chatbot sencillo para un negocio local y qué tiempo es necesario? ¿Alguna aplicación para desarrollar un chatbot? Nosotros desarrollamos usando la plataforma Azure de Microsoft. Entonces, un chapo simple de un Q&A puede andar en los pocos miles, pero de un chapo de punta de respuesta. Y dependiendo de las necesidades, pues lo que quiere que haga el chapo, pues se va aumentando. Eso, por eso nosotros hacemos un análisis de qué es lo que son las necesidades para ofrecerle la mejor solución. Pero no te creas que esto es, se trata de muchísimos, miles, miles de euros. Puede ser una cosa mucho más fácil si tú dices, pues mira, quiero un chapo de pregunta-respuesta en un idioma en la web. Pues estamos hablando de una cosa bastante razonable. Unos cuantos miles de euros. Siguiente pregunta, ¿Cuando es un chatbot de voz, no debería ser necesario que se diga de forma previa qué es un chatbot y no una persona? ¿Cuando es un chatbot de voz? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, la pregunta es, ¿no debería ser necesario que se diga de forma previa qué es un chatbot y no una persona? Ah, pues sí. Nosotros, normalmente el mensaje de bienvenida que se hace, pues por ejemplo, el de la liga dice, I am de la liga assistant. Entonces, ahí se identifica y se dice, y eso dependiendo también la necesidad. Hay muchos que quieren empezar, yo estoy aquí para ayudar, pero si necesitas un hermano, just say, I want a human. Y empieza el proceso. Recuerda que, claro, en muchos sitios lo que quieren usar el chatbot como una capa primera de asistir a los clientes y después pasarlo. Igual que cuando yo llamo a un teléfono y me dice, para hablar en inglés, uno, para tal y para dirigirme. Entonces, es como usar eso para identificar el problema y después poder dirigirlo a donde está la respuesta. Eso enlaza con la siguiente pregunta. Dice, ¿es usual que haya una combinación de chatbot y un servicio de call center por detrás para las preguntas que no se puedan responder? Por supuesto, y por ejemplo, Teams, estamos trabajando con una solución con Teams, usando la herramienta de Teams, que es usar un chatbot como capa primera y después enlazarlo con un call center para pasarlo a esa llamada. Ahora que estamos todos trabajando desde casa, pues muchos call centers, pues es que no tenían los recursos para poder seguir desde casa. Entonces, el chatbot puede ayudar a dirigirlo y usando una plataforma, en este caso es Teams, pues podrías tener tú un call center global desde casa y usando un chatbot para el inicio. Pero sí, sí, la respuesta es sí, se puede enlazar con un call center. Una pregunta que intuyo la respuesta, pero te la hago. ¿Es preferible hacerlo uno mismo o es mejor que la haga una empresa especializada? Pues esto es mejor que la haga una empresa especializada y que lo hagas una empresa que conoce chatbot como Braven. ¿Por qué? Porque un chatbot mal hecho da una experiencia negativa a tus clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que es como todo. Hay muchas frustraciones en los sistemas de comunicación. Cuando llamamos a una empresa telefónica porque nos tienen en la cola, nos hacen un montón de preguntas y al final el cliente se frustra. Entonces, haciéndolo con una empresa que conoce eso, pues lo que queremos es que el chatbot no sea una experiencia negativa a los clientes. Y no se trata de que, ah, pues mira, voy a hacerlo, lo pongo y me olvido. Recuerda, eso no lo haces tú con un empleado. Tienes que tratarlo con cariño, tienes que entretener, hacer un seguimiento, entrenarlo, porque si no, pues eso va a ser una mala experiencia a los clientes y eso es lo que quieres evitar. Por tu experiencia, John, una de las preguntas que hacen es, ¿dónde crees que funciona mejor? ¿Asociados a una web, a un perfil de Facebook o a una cuenta de Twitter? Eso depende del negocio. Por ejemplo, si tú eres un negocio que funciona a través de la plataforma de Facebook, pues tu canal tiene que ser de Facebook. Si eres una empresa y tienes tú una aplicación ya donde están todos conectados tus clientes, lo pones en la aplicación y lo pones en la web. Esto es multicanal. Entonces, una vez que has desarrollado chatbot, lo puedes conectar a varios canales. Puedes tenerlo uno o tres. Por ejemplo, el Alexa, pues el Alexa es una cosa muy específico para un hotel en la habitación. Entonces, eso siempre depende de dónde están tus usuarios ya conectados y conversando contigo. Perfecto. Otra de las preguntas dice, ¿implementar un chatbot para una tienda online requiere conocimientos específicos? ¿En qué parcela y qué departamento sería el encargado del desarrollo? Vale, pues sí requiere conocimiento. En una tienda online lo que se tiene que hacer es enlazar el chatbot con los procesos si ya los tiene. Porque un chatbot es capaz de hacer todo el proceso. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes una tienda, pues puede decir, quiero un juguete rojo. Y dice, ¿qué juguete rojo? Vale. Y voy a responder y me hace el pedido. O simplemente me hace de capa de buscar el artículo y como el de Fnac enlazarlo a mi web que ya tiene todo el mecanismo de compra online. Sí. Entonces, como dependiente de lo... Si ya lo tienes funcionando y tienes una tienda online con eso ya hecho, pues el chatbot lo que puede facilitar el acceso a la información, la búsqueda de la información. Siguiente pregunta. ¿Integración en CRM? ¿Hay programas comunes para una integración de una campaña de marketing digital? Perdón, ¿puede repetir esa? La integración debe ser con un CRM. ¿Hay programas comunes para la integración en una campaña de marketing digital? La verdad que se puede conectar cualquier CRM. Ahora, si hay programas comunes, pues por ejemplo, yo puedo tener un CRM de donde tengo todos los portfolios en el caso del inmobiliario. Y uso Facebook para hacer la campaña. Entonces, yo hago un post en Facebook y digo, mira, tengo este chalet en venta o tengo esta promoción. El cliente lo ve a través de Facebook y directamente desde ahí ya puede empezar a interactuar con el chatbot dentro del propio Facebook. Entonces, no sé si he hecho la... he respondido bien la pregunta, pero... Siguiente pregunta. Bueno, es un poco particular, pero la pongo encima de la mesa. Es una persona que está relacionada con una bodega de vino y pregunta que cómo puede hacer para contactar con alguien que le proporcione el servicio en su web o tienda online. ¿Cómo pueden contactar para contratar servicios para hacer una web? Para contratar un chatbot para su web o tienda online, en una bodega de vino. Sí, sí, pues con nosotros puede contactar si ha cogido los datos ya, si no lo podemos proporcionar, pero... En cualquier caso, esa lo manejaremos de otra forma para no poner... Por supuesto, entonces, me gustaría, sí, cualquiera que tenga una necesidad o quiere... Ya te digo, nosotros, yo sería encantado de hablar con cualquier parte interesada y explorar el negocio y cómo un chapo y qué tipo de chapo le va a funcionar mejor. En ese sentido, mira, en este sentido hay otra pregunta que seguro que a esta persona y al resto les va a interesar la respuesta. Comenta que los ejemplos que has puesto son de empresas de gran volumen y lo que pregunta es que si para una tienda pequeña puede resolver dudas básicas de lo que se podrían encontrar en un apartado de preguntas frecuentes y qué estimación económica, a modo de orientación, podría tener un coste que el coste que podría tener. Vale, pues mira, te doy un ejemplo. Nuestro Virtual Conscience es un sistema que puede ser usado en una cadena de mil... Nosotros no ponemos un modelo de precio con el Virtual Conscience de pago por uso. Entonces, es dependiendo del volumen de habitaciones que tiene y tiene un precio, por ejemplo, de... Solamente comprar el software son unos 8 mil euros. Y eso te da todo el sistema de comprar, de hacer el pedido online, a la habitación, etc. Pero tuvimos una empresa que era de bicicletas en Londres que nos dijéramos somos una pequeña empresa y no sabemos que si este chapo, un chapo nos puede ayudar. Pero yo hablando con ellos, pues dije sí, porque si alguien viene a hacer tu ruta y se pierde, qué mejor que tener en su móvil tu chapo y le puedes decir, oye, estoy perdido, ¿dónde puedo ir? Entonces, el chapo te lo puedes llevar en el bolsillo. Entonces, eso es una forma de conectar directamente. Y eso estábamos hablando, pues un chapo más o menos fácil de preguntas y respuestas, pues andábamos unos 3 mil euros. Entonces, puede variar bastante. Claro, yo he enseñado el de la liga y te puedes imaginar la infraestructura que tiene ello para la cantidad de personas que usan ese chapo. Pero la escala es muy amplia y queremos que los chapos se puedan utilizar para todos los negocios. No estamos hablando de esto solamente una solución para empresas de gran escala. Esto, incluso ahora, es mejor para las pequeñas tiendas porque ellos tienen el trabajo más difícil ahora. Siguiente pregunta. Quería saber si los chapos tienen como un tipo de dashboard donde se pueda ver datos estadísticos, tipo demográficos, etcétera, como un CRM. Sí, en los insights, pues te puede decir toda la información que puede compilar. Si está ya integrado en tu sistema, pues a lo mejor ya tienes un perfil y ya tienes información. Si no, pues te dice de dónde ha venido. Lo típico dashboard, a lo mejor si Google Analytics, que te puede imaginar, hay unos dashboards que te dicen de dónde viene el tráfico, las preguntas que están haciendo, el sentimiento, si las preguntas son agresivas, lo puede incluso clasificar. Aquí hay preguntas agresivas, moderado, tal y tal. Entonces, hay muchísimo dato que se puede... Y una de las cosas buenas que no se puede medir en otros sistemas es, si yo hago una pregunta y el chapo dice, perdona, no lo tengo, tú lo vas a ver. Entonces, eso, si tú entras a una tienda y buscas algo y no lo ves y sales, pues no vas a saber qué es lo que no ha encontrado esa persona. Entonces, esto te está dando unos insights que pocos otros sistemas te pueden dar. No sé si me he explicado. ¿Los charlos se bajan en tu teléfono móvil como un app más? Se puede integrar como un app, se puede usar con un simple web browser. Entonces, usando mi teléfono, abro el web browser y con un URL, pues directamente hablo con el chapo. Se puede integrar a través de APIs también. Entonces, hay muchas maneras de integrar un chapo. ¿Hay siempre un equipo de mantenimiento de chapos por detrás? Pues hay, nosotros, por ejemplo, ofrecemos distintos niveles de servicio. Hay un servicio, por ejemplo, el ponemos en marcha y nosotros asistimos durante, por ejemplo, los primeros meses para ayudar con el entrenamiento y ayudar a los usuarios a comprender qué es lo que está, cómo manejar esos datos nuevos que a lo mejor nunca han visto e intentan mejorar el entrenamiento de los chapos. Después se puede contratar, pues, a todo tipo de mantenimiento. Muchas empresas, pues, tienen equipos in-house y los chapos simples de preguntas-respuestas. Hay un dashboard donde tú puedes entrar y meter preguntas nuevas, quitar, ver las analíticas. Entonces, al final, el cliente es el propietario de los datos. Bueno, una pregunta genérica que también es muy interesante. Dice, ¿cómo se puede poner un chapo en una web de WordPress que sea solo del tipo ventana emergente, donde sale una foto de un empleado y dice escrito hola, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte? Y el usuario escribe su pregunta. Pues, muy fácil. Eso tiene... Nosotros tenemos páginas WordPress con chapos integrados. Entonces, hay código que simplemente se crea con iFrame o... Hay distintas maneras, más profesional menos, pero lo más fácil y lo más rápido es crear un iFrame que se te abre a la derecha y eso abre con la fotito. Tiene un icono, un avatar y te sale el mensaje de bienvenido y ya vas conversando con el chapo. Esa es la manera puesta en marcha más rápida. Ahora, si quieres un chapo con un botón flotante que va para arriba, abajo, eso ya, si tienes muy buen conocimiento de WordPress, lo puedes conseguir. De acuerdo. Para desarrollar una buena conversación bot-cliente, ¿es necesario darle todas las respuestas posibles al robot para responder? Lo que se... La base donde se empieza es recopilando toda la información que ya tienes. Todos los FAQs, documentos, PDFs, Word documents estructurados. Incluso, por ejemplo, tú puedes subir un manual de uso y con lo que hablamos, Luis, pues lo va interpretando entre pregunta y respuesta. Entonces, automáticamente te hace ese trabajo. Nunca deje, nunca de publiques sin verificarlo. Tú ahora lo que tienes que hacer, tú subes toda la información y después hay un proceso de ver, de probar. Tú pones una pregunta, te va a dar respuesta y después tú tienes la opción de decir, pues mira, por ejemplo, una pregunta puede tener tres respuestas y tú dices, pues la que quiero es la tercera, no la primera. Entonces, el primer inicio se puede coger toda la información, subirlo y la plataforma que usamos nosotros, ASU, hace todo el trabajo difícil de convertir toda esa información en pregunta y respuesta. Y después hay el probar, testear, entrenar, antes de publicar. Pero un gran parte de trabajo te lo hace automáticamente. Otra pregunta, voy a intentar a ver si soy capaz de transmitírtela. ¿El chatbot es capaz de identificar la nueva jerga de la era de WhatsApp? ¿Una K por qué? ¿O una X por? No entiendo muy bien. ¿Si es capaz de...? Sí, si es capaz de identificar ese tipo de jerga a la hora de hablar, pues como hablan sobre todo las personas por abreviar, que ponen una K en vez de escribir que completamente. Ah, sí, 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 sí. Eso también es... Hay muchas maneras de hacer la misma pregunta. Yo quiero una pizza. Es una... Tiene una respuesta. Aquí tiene el menú de pizza. Tengo hambre. I want pizza. Es que, entonces, es capaz de interpretar el mal... Cuando se escriben mal las cosas. Si lo escriben muy mal, es igual que cuando tú escribes en Word una palabra mal y te sale eso rojito y tú la pinchas al rotón derecho y te salen las respuestas. Tú quieres decir esto, pero algunas veces lo escribe tan mal que cuando buscas... Bueno, ¿y cómo se escribe? Dice no word found. Porque él ha escrito tan mal que no ha sido ni capaz de interpretar. Pues esto es más o menos lo mismo. Si es capaz de más o menos entender lo que estás haciendo, te va a dar la respuesta. Si ha escrito algo, una cosa que no es capaz de entender, pues te va a decir, perdona, no entiendo esta pregunta. ¿Me la puedes hacer otra vez? También una cosa muy importante que se puede hacer es cuando se hace una pregunta, el chapo puede dar algunas... hacerte otras preguntas. Entonces yo digo, oye, ¿a qué hora se abre el restaurante? Y dice, a las ocho. Y después dice... Y me da tres botones. ¿Quieres hacer una reserva? ¿Quieres saber dónde lo encuentras en un mapa? Entonces, ah, pues sí. Entonces, anticipar la siguiente pregunta. Otra pregunta que nos hacen por aquí es, ¿qué plataforma recomienda para WhatsApp Business y para Telegram? ¿Qué plataforma? Pues, plataforma... Yo sé que nosotros somos de Microsoft. Entonces, Microsoft, si con Telegram se puede integrar sin problema y con WhatsApp Business y Azure también. Seguro que las otras plataformas sí también lo pueden hacer. Eso también es a la hora de elegir, pues, elige la plataforma donde más más canales, los canales que necesitas y los del futuro que puedes usar. Microsoft está siempre añadiendo más canales, entonces, yo te puedo decir que en ese caso, Microsoft Azure sí te puede proporcionar esos canales. Perfecto. ¿Los chatbots pueden medir el nivel emocional de los usuarios a través del tono de voz? Sí, tiene una cosa, por ejemplo, en los servicios cognitivos Sentiment, pues, dependiendo del tono de las cosas, por ejemplo, una, al servicio del cliente es una cosa muy importante porque la gente cuando llaman al servicio del cliente pues ya están a lo mejor bastante cabreados, entonces, cuando escriben en mayúsculas con muchas interacciones, con palabrotas, pues, el sistema es capaz de capturar eso y a lo mejor el bot, tú lo tienes entrenado de que si tiene un nivel alto de Sentiment, pues, directamente le pasas a una persona si eres capaz, pero, sí, sí, el Sentiment Analysis, la moderación de contenido porque se pueden, se pueden subir documentos, por ejemplo, se puede subir, como hicimos antes, yo subí una, un selfie para hacer la comparación, pero imagínate, de vez de mi cara, pues, la gente sube cualquier cosa, entonces, el sistema es capaz de moderar eso para decir, no, este contenido no lo puedes subir. ¿Se puede aplicar el chatbot para una plataforma de formación para resolver dudas? Pues, eso sí, es una buena, es una buena, la educación donde hay muchas preguntas y respuestas perfectamente se aplica a los chatbots. Vale, perfecto. Bueno, vuelven a preguntar de nuevo y ahí te tienes que mojar un poco, John, aunque sea difícil para ti, dicen, vuelven a preguntar otra vez, coste promedio, tiempo promedio de implantación, tiempo promedio de obtener resultados tangibles y por último, si tienes algún, o si existe algún estudio económico de ROI de la contratación de este tipo de servicios. Pues, orientativo, sabemos que... Te digo que, por ejemplo, te doy un orientativo para una empresa que quería el selfie twin, ese sistema de tirar una foto y tal, y lo sé porque es una propuesta que hicimos hace poco y eran unos 12.000 euros para desarrollar un chapo que puede coger una cara, compararlo a una base de datos y, pues, claro, ellos medían y el ROI es muy difícil porque depende de lo que quieres medir. En ventas, esto lo que querían es aumentar lo que llaman el fan engagement. Entonces, querían, ellos lo miden en experiencia, más gente que lo están usando, compartiendo y eso al final era una empresa gambling online. Entonces, eso lo usaban para entrada, para capturar nuevos clientes y servir y venderles los otros servicios. es una pregunta bastante difícil porque cada uno es muy diferente, es un mundo total. Vayamos a, por contestar algunas preguntas que hay posteriores, vayamos al escenario más simplista, más sencillo que tengas en la que se puede poner, implantar este tipo de soluciones y que lógicamente con menor coste pues tendrán menos servicios, pero un gasto más bajo que pueda conseguir una empresa para poder disfrutar o disponer de un servicio como este. Vale, pues vamos a decir, sí, me voy a mojar un poquito en, nosotros estamos en un rango desde tres, desde tres mil, desde, voy a decir desde, pero imagínate que es para, para un, un atención al cliente que se han encontrado con un problema de que hay mucha gente haciéndole preguntas y no, y los co-centers no existen, han tenido que cerrar los co-centers. Entonces, lo que querían para unos tres mil euros es subir toda la información que, que tenían de, de su FAQ a un knowledge base para que la gente le podían hacer preguntas y le daban por lo menos una respuesta con, dirigiéndole a otras partes de la web y etcétera. Entonces, eso implantado, puesto en, en su web, pues unos tres mil euros y claro, después, ellos seguían y después querían otro idioma y ya empezaron a cambiar las cosas. Pero bueno, en un idioma, estamos hablando, estamos hablando, un idioma, un canal, una fuente de información y un conector web, vamos a poner desde tres mil euros. Respondí a la pregunta. Hay una persona que en el ejemplo de Znac pregunta que dónde se encontraba el chatbox, ¿en la parte de teléfono o en la parte de web? Pues la parte de web, entonces la de Znac, eso lo pusieron, eso lo pusieron durante un tiempo porque ellos, esto no es una cosa que pusieron, ellos tenían una campaña y ellos querían saber qué es lo que estaban buscando los clientes, entonces fue un poco de, pues mira, no sabemos y claro, el Znac tiene el problema de que tienen tiendas y física y online, entonces usaban la plataforma online para intentar saber qué es lo que querían, qué es lo que querían la gente para dar, ya después de eso ya sabían el estocaje, pues mira, todo el mundo quiere este tipo de ordenador, entonces ya sé más o menos qué es lo que tengo que tener en la tienda, entonces eso era para recuperar, coger los datos, recoger datos y hacer decisiones de negocio. Perfecto, pues bueno, hemos transcurrido media horita más de lo previsto, yo tenía intención de contestar a las preguntas y dudas, vuelvo a reiterar las gracias John a ti como ponente y a tu compañía Braven por esta charla de hoy que espero que haya sido de interés de todas las personas que habéis estado conectadas comentaros que efectivamente aunque ya lo he puesto varias veces en el chat os haremos llegar la presentación y después de la revisión pertinente de la grabación si no hay ningún problema y siempre bajo el cumplimiento de normativa pues también la enviaremos o la colgaremos en nuestro portal de YouTube en la cámara y nada espero que ha sido de vuestro interés y reiterar otra vez las gracias John te cedo la palabra para que tengas pues los últimos momentos de esta charla pues muchas gracias yo también espero que ha sido de interés ha sido un poquito rápido pues ya vuelvo a decir lo mismo nosotros yo estaría encantado de hablar con cualquiera que tiene interés en descubrir cómo un chapo podía ayudar a su negocio a aumentar ventas o ayudar con el servicio al cliente y ahí dejo los datos otra vez por favor conecta conmigo en LinkedIn nosotros estamos haciendo muchos posts ahora sobre chapos e inteligente artificial porque son momentos porque son momentos muy difíciles y creemos que estas soluciones pues pueden ayudar mucho a salir de esto pues nada nada más que dar las gracias y espero que has disfrutado de la presentación perfecto pues nada despedirme muchas gracias a todos y bueno espero que la cámara os haya aportado información y si queréis consultar nuevos webinars de este tipo hacerlo en nuestra página de Cámara de Madrid un saludo para todos buenos días muchas gracias buen día gracias gracias